Ha sido un mes de agosto divertido, con unas vacaciones activas entre amigos, antes de que llegue de nuevo el colegio y las actividades deportivas regulares de cada tarde. Pues todo, actividades de ritmo, ajedrez, natación y mucho más. Bien, he conocido a muchos niños y he jugado y me he divertido. Y como han sido buenos alumnos, esta mañana la concejala de deportes les ha ido entregando junto a los monitores y responsables del Club Polideportivo Mijas su diploma que acredita la participación y el aprovechamiento de estas vacaciones deportivas. Hoy clausuramos el campus de multideporte y el de tenificación de fútbol. Son unas 150 familias que se han podido beneficiar de este tipo de campus, los cuales vienen muy bien para la conciliación familiar. Al mismo tiempo, como veis, los chicos practican diferentes disciplinas deportivas, algunas de ellas no lo conocían, han hecho natación, han jugado al fútbol, han jugado a tenis, baloncesto... Realmente se lo han pasado bien practicando deporte. Y como veían, han hecho amigos. Hay un equipo que nos han contado fuera de cámaras que se han hecho un grupo, que no se conocían entre ellos, que se llaman ahora Las Orcas, a través de una serie de televisión que ven en conjunto. Y entre ellos se socializan mucho y realmente el deporte siempre va de la mano de la diversión también. Durante las clases ha habido tiempo para las actividades propias del campus de tecnificación, como para las de multideportes, que combinaban muchas modalidades deportivas, así como talleres de reciclado, cine y actividades acuáticas al mediodía para paliar el calor. He aprendido que siempre, que cuando te pasa algo, siempre tienes compañía al lado. Tenis. ¿Por qué? Porque me gusta darle con la raqueta. Oye, ¿pero tú juegas al tenis habitualmente? Sí, antes. Ah, que tú estás aquí en las clases de tenis. ¿Y este invierno qué deporte vas a practicar? Gimnasia rítmica. ¿Y eso por qué? Porque me gusta mucho hacer pino, pinopuente y muchas cosas más. El final de fiesta ha estado pasado por agua, con la fiesta que habitualmente sirve para decir entre risas el hilo conductor del campus hasta el año que viene. El balance ha sido muy positivo. Pues la verdad que muy contentos. Los chicos creemos que se han pasado muy bien, los técnicos también los monitoren y creo que el balance es muy positivo, la verdad. La verdad que un poco de todo, muy variado. Actividad refrescante, piscina, atracción, waterpool, los juegos de agua. Un poco de todo, actividades más individuales, deportes colectivos y sobre todo las clases de tenificación de fútbol.